Música 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 No tengo pena, no quiero nada, no siento nada, cuando es mi alma, porque sé que la suerte es, porque sé que la suerte es luchada. Aprende en serio, y hoy nada más en mí, aprende en serio, solo existo bajo mi sombrero. Aprende en serio, y hoy nada más en mí, aprende en serio, y hoy nada más en mí, aprende en serio, solo existo bajo mi sombrero. Aprende en serio, y hoy nada más en mí, aprende en serio, y hoy nada más en mí, aprende en serio, y hoy nada más en mí, aprende en serio, solo existo bajo mi sombrero. Aprende en serio, y hoy nada más en mí, aprende en serio, y hoy nada más en mí, aprende en serio, y hoy nada más en mí. Mis ángel de bandolero, bajo mi sonrero No vieno mal Te siento siempre en la vida Te toca a los horas de la majestad Mi ángel de bandolero, bajo mi sonrero Camina por cruzarles las tardes de enero las tardes de enero